Y llegó el juego que a ti te encanta, el juego del abecedario, gracias a nuestra buena gente de Nuke University, óyeme, lo sé y lo estabas esperando y ya es una realidad, escucha bien, en Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones ahora en agosto, así es y no solo eso, regresan con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti, vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, arte culinaria, salud, belleza, administración y mucho más, Nuke University, welcome back. No lo pienses más y oriéntate ahora mismo en nuke.edu, entra ahora en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Bueno, yo tengo el juego del abecedario, que a este a usted le encanta, a todo el mundo me dice, ese juego me encanta, mire, tengo a John, John, buenas noches al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches, todo bien. Yo voy bien, John, ¿usted viene de qué pueblo? De Calleí. De Calleí, mire John, yo tengo el juego del abecedario, yo le voy a pedir una cosa con cada letra del abecedario, algo con la A, algo con la B, si usted se lo sabe, me lo dice, si no me dice paso, porque tenemos el tiempo en pantalla, va a tener un minuto 30 y el más que tenga correctas entre usted y Luis que viene por ahí, que es su retador, se llevan 200 dólares. Así que, buena suerte a los dos, vamos a comenzar con John, quiero que jueguen en su casa, juego del abecedario, comenzamos ya. Parte del cuerpo con la letra A. Paso. Dígame un adjetivo con la B. Paso. Bebida con la letra C. Coca-Cola. Juego de mesa con la T. Domino. Estado de ánimo con la E. Enfermo. Dígame una fruta con la F. Eh, frappe. Enfermedad con la G. Paso. Dígame un idioma con la H. Holandés. Dígame un pueblo de Puerto Rico con la I. Eh, Isabela. Presidente de Estados Unidos con la J. Paso. Dígame un artista con la K. Paso. Empresa de juguetes con la L. Paso. Dígame un género musical con la letra M. Paso. Elemento de la tabla periódica con la N. Paso. Área de salud con la O. Paso. Raza de perro con la P. Google. Instrumento musical con la Q. Paso. Árbol con la R. Raza. Dígame una capital con la S. Hasta ahí. John, pasa por ahí porque ahora viene nuestro amigo Luis. Luis, venga para acá, mi amigo. Venga para acá. John hizo todo lo que pudo ahí. Ahora le toca a Luis. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amigo? Buenas noches, muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Lajas. De Lajas. ¿Y con quién anda hoy? Con mi esposa y mi hijo. Perfecto. Qué bueno que está con nosotros desde Lajas a pasarla bien. ¿Y hoy mismo coge para Lajas para atrás? No, nos estamos quedando por acá. Ah, se quedan por acá. Ah, perfecto. Muy bien. Porque de aquí a Lajas es... Dos horas. Dos horas y media. Dos, dos. Dos horas. Dos horas. Ok. Muy bien. Juego del abecedario Luis, si se la sabe, obviamente me la contesta. Si no, me dice paso. Ok. Un minuto treinta. ¿Quién ganará los doscientos dólares? Todo el mundo jugando en su casa. Comenzamos ya. Dígame una profesión con la letra A. Abogado. Parte de una casa con la B. Basement. Dígame un elemento de cocina con la C. Elemento de cocina. Paso. Raza de perro con la letra D. Doberman. Dígame una ciencia con la E. Paso. Emisión de luz con la F. Paso. Dígame un animal con la G. Jirafa. Herramienta con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Una fruta con la J. Agua. Equipo deportivo con la K. Paso. Día de la semana con la L. Lunes. Estado de Estados Unidos con la M. Minnesota. Grado escolar con la N. Noveno. Película con la O. Paso. Medio de transporte con la P. Paso. Dígame un tipo de ángel con la Q. Paso. Árbol con la R. Roble. Tipo de baile con la S. Salsa. Rama de las bellas artes con la T. Teatro. Tipo de radiación con la U. Ultravioleta. Bebida con la U. Tiempo. Hasta ahí. Bueno. Mi amigo pase por allá. Ahora producción está sumando cuáles fueron el que más tuvo correctas. Y me dicen que venga para acá Luis. Luis usted se llevó los 200 dólares. Gracias John. Pero el ganador es mi amigo Luis. Se lleva los 200 dólares para Laja Puerto Rico. Y ahora yo estoy listo. A este juego le encanta a ustedes. Nos vamos para la parte posterior. La carrera de Nemerita. Jamie. Lo que todo el mundo estaba esperando. Señoras y señores. Esto no es apto para cardíacos. Bueno. Tengo cuatro yokies esta noche. Vamos a conocer. Y está ready Alex. Y está ready. Vamos a conocer el primer yokie. Buenas noches mi amigo. Su nombre. Josué. 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 ¿Usted viene de qué pueblo? De Dorado. De Dorado. Y allá en Dorado. ¿Usted ha corrido caballo? Tengo una finca frente a casa. Pero caballo nunca. Ok. Está bien. Sí de caballo. Ah. De caballo. Muy bien. Y Neverita. ¿Ha corrido alguna vez? Bueno. En la playa con la chela. Ah. Está bien. Ok. Ha corrido detrás de la Neverita. Muy bien. ¿Y cómo se llama su caballo Josué? Justiciero. Ah. El justiciero. Ahí está. El caballo justiciero con Josué. Bueno. Próximo participante. Buenas noches mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Fernando. ¿Usted de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. ¿Ha corrido caballo alguna vez? No. Cuando chamaquito. Cuando chamaquito. ¿Y cómo se llama su caballo, Fernando? Corre sin yo que a la reconquista. Corre sin yo que a la reconquista. Él ganó. Él ganó. A la reconquista. Oye. Bueno. Pues quédese ahí, Fernando. Tengo por allá. Un saludito, vale. A los muchachos del trabajo. Dale. A Chepi, a Efraín. Y a los muchachos del joyo, a David. Muy bien. ¡Eh! Perfecto. Gracias, mi amigo Fernando. Próximo participante, Kelvin. Kelvin. Kelvin, buenas noches. Buenas noches. Ya usted está montado. Ya está ready ahí. Sí, ya esto está listo. ¿Cómo se llama el caballo usted? El chompi. El chompi. ¿Por qué el chompi? Como que sí, me gusta ese. Ah, pues dale con el chompi ahí, tranquilo. Y tengo por ahí a Richard. Richard, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama su caballo? Leo. ¿Por qué Leo? No sé. Puede ser un perro. Leo, está bien. Pues ponga ahí a Leo. Señoras y señores, y ahora, señoras y señores, para narrar esta carrera de campeones, la carrera de neverita, lo más pegado en la televisión, con nosotros el más que sabe, directamente del hipódromo camarero, el más que factura, aquí en Puerto Rico gana. La bota de oro. El más que gana, gana más que el animador, con nosotros, Moncho Núñez. Moncho. Dios mío. Uy, qué presentación, señoras y señores, señoras y señores. No olviden buscarme en Facebook. Moncho Núñez comenta a través de Facebook Live. Está encuadrando, hay cuatro que se quieren ganar 200 dólares. Nos vamos a la una. Allá pasó el juez de salida. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. Nos fuimos. ¡Uy! En esos primeros, allá por poco se cae. Justiciero. En los primeros metros, el chompy a la delantera despega un cuerpo. Por poco se cae también. Ahí el ejemplar corre sin yoki. Pero faltan 250, el chompy se ha despegado de forma impresionante. Y este hombre ha ganado fácil esta carrera. Así que el gran Kelvin con el chompy se va a ganar 200 dólares. ¡Ay, ganó Kelvin con el chompy! ¡Wow! ¡Kelvin, felicidades, mi amigo! ¡Gracias! ¿Te duele algo? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¿Mañana es que te va a doler, pa? ¡Ay! ¡Felicidades, Kelvin! Te llevaste los 200 dólares en la carrera de Neverita. Y ahora, ya yo estoy listo porque quiero jugar con usted en su casa. Quiero regalar la planta eléctrica ahora. Jadie, ¿estamos listos? Llegó el momento para que usted se lleve esa planta iPower que tanta falta hace gracias a tu planta PR.com. Oye, prepárate, invierte en ti y no dejes a los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter. Súper silencioso en tu planta PR.com. Jadie. Así me invito a entrar ahora y busque su planta iPower en tu planta PR.com. Bueno, yo tengo 20 cajas. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Y llame ahora mismo. 641-2178. 641-2178. De la 1 a la 20. ¿Dónde colocamos el logo de tu planta PR.com? Una sola caja tiene el logo. Las demás tienen dulce, tienen gafas, artículos, llaves. Pero una sola tiene el logo de tu planta PR.com. ¿Cuál es el número? Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Catiria. ¿Catiria de qué pueblo? Bayamón. Catiria. De la 1 a la 20. ¿Cuál es el número? La 18. La 18. Vamos a ver. La 18 a la 1. Ay, Catiria. La 18 a las 2. Ay, ay, ay. La 18 a la... No. Gracias, Catiria. Próxima llamada viene. Que quiero que se la lleven. Que vengo por ahí con la llamada de 1.000 dólares. Tiene que quedarse ahí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Para participar de él. Aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? José Luis Cruz. José Luis. ¿De qué pueblo? De Guayama. De Guayama, José Luis. ¿Cuál es el número? El 5. ¿El 5? ¿El 5? Sí. 5 a la 1. 5 a las 2. Ay, ay, ay. 5. ¿Será? A las 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Tú sabes cuál era? A ver en su casa si la adivinaron. Era la número 6. Mira para allá. Allá al lado. Estaba al lado de la 5. Míralo ahí. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido con la llamada por mil dólares. Todo Puerto Rico jugando. Quédate ahí. Vengo rápido. Estamos en vivo. Me ponen en el doblatron, no te lo pierdas. O sí.